Mujero, se deja de ser problema Y ya para arriba y ya está bien Porque viene su vida Y ese es lo que esperes Colombia, de corazón, muchas gracias Hasta acá llegamos Y después de acá nos vamos todos fumando a casa Quiero escuchar, hey Fumando, vamos a casa Y vamos a ver en la pared Esta es la llanza, la zapal y avanza Caminando a sayonayana y no descansa Fumando, vamos a casa Y quitando, 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 ven a ganar Esta es la llanza, la zapal y avanza Caminando a sayonayana y no descansa Y se cae por la valla, la zapal y avanza La propiedad y la ventana se entrega Nueva camata en la tierra Y nuestra tierra de perro, a camano que se abran Verá, a tierra el padre de mi Verá, de lo que se ve en la pared Acomunar, se deja de ser majo de los Que se ve en la pared Quiero pedir a tu pierna y a ti no me gusta Porque a tu maraventos, a tu maraventos, a tu maraventos Por el mar de la aborre, pero en tu maraventos, a tu maraventos No haré tu correa, si te llevo a la conexión total Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal Se me excepto a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago No sabes si a la otra hablo, pero con base no al no siente Le pregunto a la gente que siente Ponen caras cuando la gana se trae La activación del ser donde se encuentre Con la creación del ser supremo Cuando vamos a casa Cultivando y quemando buena gana Esa es la alianza, la tatuaria avanza Caminando a espallo, la llana y no descansa Y en complicación transparente son el yo y en el corazón Dos mentes en acción, nos quedamos en tan solo detrás Y entera tu alma, todos los sentidientes de encontrar la calma La izquierda, la doña, la ignorante, el lanta, la espalda, la espalda, la espalda Tal en cual es una fraca, por el único que fue creada Del mismo que a ti te creó y solo ayer, para que tu meditación se elevada Esencia de tres en una, la llama sagrada La espalda, la imáfora, la espalda, la conexión de valleros y de caras Cultiva la tierra, y ven, cultiva tu templo Elevando con las manos, con las manos, con todo el creador El amor, quien te da la salvación, aires de la ciudad Y los cristos, yo lo creo, empecé a disparar Hacerte las generaciones, señal con el reino Que es la eterna de su bendición El amor, el amor, el amor Ya no, ya no, ya no, cuando vas a ganar Ay, 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 no descansar Mando vamos a casa Cultivando amor, cosecha de esperanza Vesta esta alianza, anda, par y avanza Caminando hasta yo, ay, 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 no descansar Ay, 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 no descansar Oh, familia, Colombia, muchas gracias Bien, bendiciones a todos ¡Suscríbete al canal! Una más, Colombia, una más Entras en mi vida y no me diré cuándo y a cuándo Y sin darme cuenta, hoy así estoy pensando Me acostumbras de acostumbrar, más como va a ser Me acostumbrar es este caso No sé, no sé, no sé que no me miento Y ya que no me siento Ya más de dinero, como ni tiene que hacer Si voy a ser mujer Si canto lo va a quitar, podría tener No compartiría tu belleza porque va a perder Siempre es que no sé qué hacer Para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser Corazón, ella te hace bien Es más de que ir a ser, sé, como tu compañero Ah, de mi rellazo aquí dentro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me acostumbras de acostumbrar, más como va a ser Me acostumbras de necesidad Si, toma mis palabras y abrázate a ella Si así con estás a distancia, tengo aquí A mi bella estrella Pequeña, niña, tienes mi cara No me destino en el color de tu diseño Es que hago un niño pequeño Cuando ves que tú me doy cuenta que tuviste mis sueños De ahí cuando no estás, mi corazón te extraña Porque tus ojos son reflejos y tus besos son el que estás en lugar Más lejos Te acerco y abrazándonos sin decir nada No se lo oye enjabando una conversación con la mirada Me siento hablando siendo el tiempo ya más conectada La luna de testigo, mirada emocionada A mi bella en tu estrella aquí dentro Que no te dueña diciendo En mi querido sentimiento Hoy que en mi corazón contento Tras que en mi vida no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando La turbina se a contemplar más con el manacé La turbina necesita que te doy a bien Tras que en mi vida no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando La turbina se a contemplar más con el manacé La costumbre a necesitar los dedos a ver Traste mi vida y no me dedico a cuando Y en ti ya estoy cansado La costumbre a necesitar los dedos a tomar La costumbre, la costumbre Siento un rechazo aquí dentro Que fue en el intento Si, en ti que es un sentimiento Y que, 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 que Muy bien, gracias Colombia Quieren que hagamos una más Pará, pará Vale, esa no la tengo Quiero ver si Colombia está de esperanza Quiero ver si mi gente tiene energía todavía Quiero ver a Colombia arriba, todo el mundo saliendo ¡Ey! Y se divisen pero nunca ocurre Más que el mundo gane los pasos siempre interrumpen Deja de cenar por favor antes que me dure Y que me duchan que ese gente te más cilico ¡Ale! Y se divisen pero nunca ocurre Más que el mundo gane los pasos siempre interrumpen Deja de cenar por favor antes que me dure Más que el mundo gane los pasos siempre interrumpen ¡Claro de la gente tiene mucho gane! ¡Ale! Hasta el romo se cae en la ciudad Quiero que entiendas que no quiero ser publicidad No quiero demostrar Ni realidad ni libertad Es un poco más O a pensar que a mi sal y que no lo voy Tanto a suelen comercializar Como si fuera muy normal Si no me quiso el tema de culpar De las cosas que suelen pasar No pierdo el tiempo Ve solo el alcohol pero si está regalizado Porque me cambia loco Esta ciudad tiene que por el culo Yo me quedo por lo natural y por lo puro De tanto a que tu se quiera verde De mi cuenta yo te miente Aprovecha el oceño De lo vivo de la mentira A todos aquí ni de suspira Hay otros sin secreto Cuando al químico le tiran Y miras para adentro De los curas se miento De un hijo para adentro Y veo todo el sentimiento Oh, oh, oh A ver Si se quiten Pero nunca dulce Haciendo ganas de los pasos siempre te rumpen Legalíceme por favor Es que me gusten Y ya que mucha gente Esta vez Saben que Es natural Te hace pensar Es medicinal Te ayuda a inspirar No te hace angustiar No te hace robar Entonces dígame No te hace algo que falta para legalizar Si lo tienes No te hace Legalíceme por No te hace 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 Escúcheme Y dígame De que me equivoque Va a tener que andar luchando por la tierra Por lo que creo que es justo Que por el lado Que no es complicado Por la actitud En vez de meterle con los salvos Y se quiten Pero nunca dulce Que no lo venden los pasos siempre te rumpen De calificar Y ya que mucha gente Que te hace A ver Se quiten Pero nunca dulce Que no lo venden los pasos siempre te rumpen De calificar Por favor Es que te rumpen Y ya que mucha gente Y ya que te matí Y con me Son convocati Por que ni se ni Ni se La gente Con mucha punta Y son convocati Por que ni se ni Ni se ni Ni se ni Ni se ni Pero nunca dulce No 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 Nunca dulce No 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 Nunca dulce No No Nunca dulce Nunca dulce No 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 Babilonia nunca cumple Babilonia solo Babilonia solamente dicen y dicen Babilonia solamente dicen y no Babilonia solamente dicen y no Babilonia, Babilonia, Babilonia Se están en la casa, traemos un mensaje de conciencia para todos ustedes Espero que se hayan conectado con la buena música, la buena vibración y el mensaje consciente Babilonia siempre es un orgullo sentir el amor que tiene la gente acá siempre Siempre se siente su amor y por eso nosotros siempre estaremos agradecidos en el corazón Gracias Colombia siempre Gracias Colombia siempre Nos vamos a ver de nuevo Tengo el placer de anunciar por primera vez Que nos veremos el año que viene en el Jamming Festival Así que sepa que de nuevo estén en la casa el 2020 Gracias Colombia por el amor de siempre Babilonia solamente dice y dicen No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!